Y por toda la orilla Ay, chiquita Saludos para todas las arrocineras Ven a bailar conmigo negra Y mando la mano para gozar Ven a bailar conmigo nena Ven a bailar conmigo negra Ven a bailar conmigo negra Y por toda la orilla Salud Saludos para todas las arrocineras Saludos para todas las arrocineras Saludos para todas las arrocineras Ven a bailar conmigo negra Y mando la mano para gozar Ven a bailar conmigo nena Y mando la mano para bailar Saludos para todas las arrocineras Y un saludo para el grupo Saludos para todas las arrocineras Saludos para todas las arrocineras